Música Lo que más me llamó la atención al visitar Santa Fe en Nuevo México fue una escalera de caracol construida por un desconocido carpintero una verdadera obra de arte que ha sido declarada monumento nacional tiene más de 6,5 metros de altura lo increíble es que no posee medios visibles de apoyo de tal forma que al subir por ella se tiene la sensación de vivir un movimiento vertical como si fuera un gigantesco resorte en espiral dando la sensación de elasticidad dotada por su creador fue construida sin colocar ningún clavo lo más resaltante según los guías es la perfección de las curvas de los largueros en los que la madera se corta y empalma milimétricamente a lo largo de los mismos posee 9 empalmes en el exterior y 7 en el interior encajados con precisión del piso hasta el coro de la iglesia tiene 36 escalones queda la duda respecto a quién la hizo y qué material utilizó los técnicos que la han revisado se maravillan por los principios que se han aplicado en su construcción así como la madera utilizada que no respondía a las características de la producida en la zona cuenta la leyenda que las hermanas de Loreto que tenían a su cargo el colegio de niñas y la capilla de Nuestra Señora de la Luz no tenían cómo subir al coro de la misma el problema consistía en que no se podía construir una escalera convencional así que con tal dilema la superiora decidió hacer una novena en honor a San José para pedirle que las ayudara en sus cuidas resulta que el último día de la novena muy temprano por la mañana se presentó a la puerta del convento un señor canoso de aspecto bolachón traía un baúl lleno de herramientas pidió hablar con la superiora a la que le ofreció construir la escalera con la sola condición de que no se supiera su nombre las hermanas observaron con asombro su laboriosidad su entrega y su gran talento en el oficio así como el avance de la obra que duró seis meses una vez terminada y justo cuando iban a festejar el evento el gentil carpintero desapareció sin dejar rastro y sin cobrar por tan portentoso trabajo se hicieron las indagaciones y nadie lo había visto se revisaron todos los depósitos de madera y ninguno reportó compra de madera alguna se corrió la voz de que fue el mismísimo San José el desconocido carpintero que hizo esa maravilla arquitectónica Moraleja, cuando tengas un problema y no encuentres la salida acude en oración con fe si es lo mejor para ti, te será concedido y termina aquí este cuento uno nuevo llegará cada sábado para disfrutar dime si te gustó ¿qué quieres que agreguemos? suscríbete a nuestro canal comparte y no te olvides de tocar la campanita para que vengan otros más